Uno puede tomar muchas acciones para poder solucionar problemas que afectan a todos, pero va más por el lado de la educación, creo yo, ¿no? El hecho de que los niños vayan a comer o no. Si van a comer comida chatarra seguido, una, dos, tres veces por semana, definitivamente creo que no es nada saludable, ¿no? Un pan con chicharrón y camote frito y su canchita más. ¿Es o no es comida chatarra? Yo no lo vería como una comida chatarra. Es que el tema de chatarra de por sí es un término que se le ha puesto a la comida. Se hace mucho como comida rápida. Vamos, ese pan con chicharrón tiene como 1.800 calorías. Sí. Las de todo el día. Y me estoy quedando corto, creo. Sí, claro. Entonces el pan con chicharrón se apagará también. Ojo, hay un tema. Chicharrón. Hay un tema, sí, sí, está bien. No va a ser muy malo, ¿no? O sea, basta que lo hagas así y la cantidad de aceite que sale es suficiente. O sea, un paciente me dice a mí, Milagro, este pan con chicharrón me encanta. O sea, ok, lo puedes comer, pero lo vas a comer muy eventualmente. Lo puedes comer, pero es lo único que vas a comer en la semana. No, pero, o sea, lo puedes comer, pero muy eventualmente. Y el tema, como si... Se irá a correr después, ¿no? Exacto. O sea, haz ejercicios, mantente activo, ten una buena alimentación durante todo el día, todos los días. Yo creo que el tema parte por lo que tú bien dices y es por lo que apostamos y es el compromiso de la promoción de la salud. En la prevención, el tema es educacional y nos lo ha demostrado, pues, que la gente ahora usa cinturón y está bebiendo menos cuando va a manejar. Sí, lo que se puede conseguir, eso está demostrado. De los cigarros, entonces, yo creo que parte por ahí el tema, ¿no? Los dos platos que tenemos ahorita, la hamburguesa y la salchipapa, ¿habría que comerlos, qué? ¿Una vez al mes, una vez a la semana? Lo que pasa es que, bajo esa perspectiva, entonces, hoy como salchipapa, mañana como hamburguesa, pasado como chicharrón, pasado como la famosa pizza con todas las carnes, entonces voy a tener 31 platos diferentes. Yo creo que yo tengo que elegir, o sea, tener una alimentación sana, que esto es lo que debe apostar esta campaña, por una alimentación sana y donde además, Beto, nosotros estamos viendo la punta del iceberg, que es la obesidad, cuando hay un fondo social importantísimo. No hay padres que crían a sus hijos porque trabajamos todo el día. Entonces, los chicos comen lo que quieren, cuando quieren y lo que pueden. Entonces, el tema es que tiene que haber más presencia parental, que las familias sean funcionales y no disfuncionales y no por divorcios, que haya educación, que si dicen que yo te vendo el combo por el juguete y el niñito lo va a aceptar un ratito. Los padres son la autoridad y ellos le van a decir, no, hijo, o sea, me pueden poner ángeles fritos, pero la que va a decir sobre eso soy yo o es el papá. Entonces, no me vengan a decir que por el juguete el niño me va a manejar a mí, que soy una persona mayor y que soy la que decide la educación y la alimentación de mi hijo y que son los cinco primeros años de vida los fundamentales para que un niño aprenda a comer. Y si papá y mamá comen mal, es que por supuesto los niños van a comer. Ahora, no deja de ser irónico que en un país como el nuestro, en el que tantos niños no pueden comer, estemos preocupados por la obesidad, ¿no? Por eso hay el gran libro, pues, del doctor Manuel Peña, que ha sido representante de López en el Perú, la obesidad en la pobreza. Entonces, estamos hablando... Porque se come mal. Porque se come mal, porque hay un rebote, después de... Hay toda una teoría muy interesante. Porque el hecho de que tú comas bastante, algunos dicen que estás innutrido, ¿no? Exacto. Y de hecho, la comida engordante suele ser la más barata, ¿no? Exacto, ¿no? Lo cual implica que uno está bien nutrido. Y además, hay que ver que esta obesidad... ¿Cuál es el mapa de la obesidad en el Perú? O sea, si vamos a poner una tienda de comida rápida en la selva, donde la gran mayoría de las personas son más bien delgadas, o en las comunidades... Donde también se come tacho con cecina, ojo, ¿eh? Sí, claro, pero también... Tampoco es que sean tan... Pero ojo, tú, pero el ejercicio te puede ayudar muchísimo, porque tú puedes tener 210 de colesterol y 71 del colesterol bueno, 210 de colesterol, y ahí estás protegiendo tu corazón. Entonces, no es un tema solo de comida, es un tema de muévete, haz ejercicios, vive sano, cuida a tu familia. O sea, acá también hay aspectos emocionales de la familia como célula de la sociedad y lo que está viendo. El tiempo nos ha recontra ganado. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Yo sé que el tema te encanta. Sí. Gracias, Micha. Y nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Karen Dejo está con nosotros. No se vayan. ¡Hasta la reposa!